Pero quiero destacar la presencia de Andrea Rincón. Realmente es un honor tenerte acá. Yo sé que lo haces con mucha dedicación y cariño por el Chaco. Te conozco de hace cuatro o cinco años. Que haces un aporte muy importante. Y también, ¿por qué no decirle que es una querida compañera que milita y participa en el peronismo? Así que también es un honor, querida Rincón. Bienvenida a esta querida Salta.